LUNA TV presenta la opinión de Carlos Benoit La opinión de Carlos Benoit Inclusive desde mediados del pasado año cuando el Caribe fue azotado por dos poderosos huracanes El huracán Irma y posteriormente el huracán María Una cantidad de puertorriqueños también emigraron hacia la República Dominicana Con la gran diferencia de que aquellos no vienen a la República Dominicana de una forma ilegal No son indocumentados sino que aquellos tienen un estatus legal distinto Pero son personas, cada vez más, son una cantidad de ciudadanos que se agregan al consumo de los servicios Al consumo del presupuesto de la nación y eso hace, eso provoca que en cierto modo Toda la planificación que tiene que ver con la economía nacional Bueno pues, en cierto modo, se desequilibra Porque se planifica en base a una cantidad de habitantes, de residentes, sean nacionales o sean extranjeros Se planifica en toda nación el presupuesto de servicios y todo lo que tenga que ver con el desenvolvimiento económico de un país En el caso de los venezolanos, sin que aparente ser racismo Pero nosotros no podemos dejar que se nos siga, bueno pues, coercionando la opinión Porque todo aquello que digamos en pro de nuestra nación, en pro de nuestra estabilidad y nuestra nacionalidad Es acusado de racismo No señor, nuestro derecho a la individualidad como nación es un derecho humano Y es un derecho constitucional que debe ser respetado y fomentado desde el estado El estado en manos del gobierno Vemos que una cantidad X, una cantidad determinada por las autoridades En las cuales lamentablemente cada vez menos personas creen Dice que está establecida una cantidad de casi 20 mil haitianos que han sido detenidos en la frontera Por tratar de reingresar posterior a las fiestas navideñas Cuando una gran cantidad como hay puerta abierta en la frontera De que siempre cruzan cuando se les antoja Retornan cuando se les antoja Por complicidad de las autoridades De todos los niveles Entonces, para poder llamar la atención Para poder decir Que el gobierno está luchando en contra de la inmigración haitiana Y legal Se está hablando de una cantidad De personas que han sido detenidas en la frontera Que la frontera está sellada Que se garantiza X cosas Señores, todos sabemos que eso es mentira Todos sabemos que el trasiego de haitianos indocumentados Es un jugoso negocio para las autoridades de la frontera Para las autoridades de migración Para las autoridades militares Por los bajos sueldos que devengan desde el Estado No es que esto los justifique Pero es la razón consabida No podemos tapar el sol con un dedo Ni podemos nosotros estar obviando las verdaderas razones Que traen las problemáticas de desequilibrio Y de incumplimiento a las distintas leyes de la República Dominicana La pasada semana no nos dio el tiempo para ver desde una óptica distinta La inmigración que es el problema para nuestro país Que es la haitiana ¿Por qué digo que es el problema? Por la falta de calificación de la gran mayoría de ese tipo de obreros En el caso de los venezolanos No aplaudimos y nunca vamos a aplaudir Que haya un indocumentado en categoría irregular en nuestro país Pero al menos hay una formación académica distinta Una preparación distinta Y son más útiles y más productivos aquellos que tienen una formación distinta Esto es lo que está incluso haciendo el presidente de los Estados Unidos Donald Trump Al negar la concesión de visas a mano no calificada de Haití Están haciendo uso de un derecho para no desequilibrar su economía Y todo lo que tiene que ver con sus ejes de producción Entonces nos preguntamos la semana pasada brevemente Y nos vamos a preguntar de nuevo Para que podamos ver que no hay una verdadera intención De parte de la presidencia de la República De detener la ola de haitianos indocumentados ¿Acaso ha visto usted que se haya montado un operativo A la entrada de una emergencia de un hospital O a la entrada de una maternidad del Estado Para detener la ola de haitianos Que siguen cada vez más multiplicándose Con los nuevos niños Y multiplicándose en nuestros hospitales Cuando veamos esto Entonces si vamos a creer Que tenemos unos verdaderos controles migratorios Meditemos sobre ello Que Dios nos acompañe donde quiera que estén O a donde vayan Amigas y amigos Hasta siempre Luna TV presentó La opinión de Carlos Benoit Hasta la próxima